La ciudad de Málaga respira baloncesto por todos sus rincones y uno de los lugares más especiales lo encontramos en el Muelle 1, la Copa Fan Road, un espectacular espacio de 25.000 metros cuadrados de ocio junto al mar. A la inauguración de este espacio han asistido Juan Jesús Bernal, diputado de Cultura y Deportes, Francisco Artacho, director general de Turismo y Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB. La Copa Fan Zone es un nuevo concepto de ocio inédito hasta el momento y que acoge la zona de patrocinadores e instituciones, así como la minicopa y el espacio de animación con actividades del centro Hace Viva. Oscar Mayer ha instalado uno de los stands más espectaculares, que cuenta con un original coche en forma de hot dog y un divertido dunk tank donde los más pequeños deben ajustar la puntería si no quieren caer en un tanque de bolas. Además, todos los que se acerquen hasta el Muelle 1 podrán fotografiarse con la tan ansiada copa, así como descubrir el último grito en motor de la mano de Kia. La Copa Fan Zone también es un punto de encuentro para personalidades del baloncesto. Fotis Katsikaris ha sido uno de los primeros en pisar este espacio lúdico dedicado exclusivamente al baloncesto. Los que se acerquen al espacio bifrutas podrán ponerse a prueba en un habilidoso circuito de actividades, mientras que los que se acerquen al stand de Plátano de Canarias descubrirán cuáles son las bases de una buena alimentación. Los espacios de DKV Seguros y Endesa también están dedicados al deporte de la canasta, con un amplio repertorio de actividades que harán disfrutar a todos los basquetlovers. Turismo Andaluz, la Diputación Diario Sur Gigantes del Basquet y el Roadshow de la Copa del Mundo 2014 han querido participar de la Copa Fan Zone, un espacio abierto al público para vivir al máximo cuatro días de adrenalina.